Es una gran noticia que podamos ejecutar definitivamente los tres consultorios de Coquimbo, el consultorio de San Juan, de Pan de Azúcar y el segundo de Tierra Blanca y también el tercer consultorio urbano de Ovalle que va a estar en la población Fray Jorge que va a cubrir todo el sector de la parte baja de Ovalle y que al mismo tiempo nos ha confirmado el ministro que se va a llamar a licitación por la construcción del nuevo hospital de Ovalle a fines de este año 2014 y también por cierto el CDT del hospital de La Serena y por eso es tan importante la presencia en esta reunión del presidente del Consejo Regional José Montoya el presidente de la Comisión de Salud Eduardo Alcayega junto con nuestro alcalde de Coquimbo nuestro director del servicio porque también eso va a permitir liberar recursos del gobierno regional que podrán ser destinados a los estudios, a los diseños del resto de los hospitales y también para el CDT del hospital de La Serena. Efectivamente estamos molestos con el gobierno anterior porque no hizo absolutamente nada por el hospital de Coquimbo después que fue la presidenta Bachelet la que entregó la torre de hospitalización del hospital San Pablo a principios del año 2010 ni siquiera el gobierno de Piñera fue capaz de dejar financiado el diseño del hospital San Pablo de Coquimbo y este gobierno tiene que asumir esa mochila de tener que hacer lo que no se hizo en cuatro años.